Gracias. 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 ¿Dudas? Creo que en el Landrim he entendido que es muy difícil purificar todas las negatividades haciendo actos de purificación toda la vida, por lo menos creo haber entendido eso. Entonces ahora que se le ha dicho que morirse habiendo hecho purificación o algo así, que es algo muy difícil como que se hayan eliminado todas las negatividades, creo haber entendido eso, entonces quería saber si es así. Que purificar todas las negatividades, aunque se haga actos de purificación toda la vida, que es muy difícil purificarla. El Landrim dindres lo yinza. Dipa shae, shaadu. Dipa shaeala, kale kapoduz. Se dinanula, ni matapa, dipa shaeena, tzari maresa. ¿De los días Bulletariados? Puerta un rango yienza, nuestrauatinguncia. Creo que sí,альным en la cultura. Te conozco. Ese tiene un arroz. Es agrupabla. Ese tiene lo demás y Phase are muy difícil. ¿Puedo salir a un rango? ¿Es fundamentalistro? Sí, depression. Sí,imaginés. Yo soy Jose Ocasio. ¿Estás en el segundo caso? ¿Qué es lo que se puede hacer para nosotros? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Si al que está purificando realmente no son palabras vacías, no son palabras secas, sino son palabras empapadas de experiencia, de autenticidad, entonces lo purifica y puede purificarlos en una, lo puede purificar todo, pero si son palabras vacías, pues palabras más bien secas, pues claro, son, cuesta más purificarlo. Es verdad que en el hambre lo describen así, pero no quiere decir que nadie puede purificar por completo sus negatividades. Ahí está el ejemplo de Angulimala, que mató a 999 personas y no es que tuvo que hacer una purificación por cada una de ellas, sino que hizo con una sola purificación realizada, como él lo hizo auténticamente, como él lo hizo auténticamente con las palabras de confesión para purificar sus negatividades, estaban empapadas de sentimientos de autenticidad, realmente bien aplicados, la purificación, entonces logras purificar. Pero claro, si tratamos de hablar de una persona ordinaria, como dice yo mismo, por ejemplo, pues claro, no puedo purificarlo todo completamente, pero por lo menos intento purificar. Es que hace falta tener ese nivel de experiencia para poder purificarlo totalmente, pero dice que será en mi caso, por ejemplo, que no lo tengo, pero por lo menos voy purificando mis faltas y aunque no es que elimine todas por completo, por lo menos ir con una mente más bien virtuosa a la hora de morir. Aquí lo que estamos hablando es que a la hora de morir podamos hacerlo con la mejor mente posible, con la mente mucho más virtuosa. Y hay personas que sí que pueden, sí que pueden purificar totalmente todas sus negatividades. Por eso si me preguntan, ¿se pueden purificar todas las negatividades por completo? Sí. También está el caso de Geshe Shekawa, que dijo yo, si me muero ahora, me puedo morir sin arrepentimiento alguno, sin problema alguno. ¿Por qué? Porque él purificó realmente por completo todas, todas, todas sus negatividades. Pero claro, estamos hablando de un nivel de seres, pero para un ser ordinario cuesta más y por eso a lo mejor no es que las purificamos todas, todas, todas por completo, pero intentamos poco a poco irnos adiestrando en aprender a purificar nuestras negatividades y a que por lo menos estas negatividades vayan perdiendo fuerza y así morir con una mente más virtuosa. Aquellos seres con experiencia, aquellos seres cuya palabra está empapada de experiencia y es real, entonces con una purificación pueden ser capaces de purificarlo todo. Pero yo no puedo hablar por los demás, solo puedo hablar por mí. Entonces yo, en mi caso, pues voy adiestrando, aprendiendo a purificar mis negatividades, poco a poco, no las hago perfectas esa purificación, pero voy poco a poco purificando, poco a poco, porque claro, voy cayendo continuamente en negatividades. Caes en negatividad, otra vez negatividad, con negatividad vas purificando, purificando, y poco a poco uno se va adiestrando y va mejorando en esa purificación. Gracias. 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 Que con el remordamiento se llama, ¿no? Pues, por ejemplo, que se le dice que cuando morimos hay que intentar morir sin remordamiento, ¿no? Que con la conciencia limpia y pues ya estamos hablando de purificar y todo eso. Pues, en momentos de meditación o lo que sea, a veces, pues, me vienen como recuerdos de cosas que he hecho que digo, uff, ¿sabes? Y es como, no digo que es remordamiento, pero la reconozco como algo que no tenía que haber hecho, puede ser que hace 20 años, 30 años, 5 años, 10. Y, pues, si en el momento de la muerte te viene algo así, pues, entonces supongo tienes que sentir remordamiento, ¿no? Para purificarlo, pero ¿cómo se juega eso, no? Por eso, en contra, en contra, en contra, tienes que tenerlo de preparación, ¿no? Algo hay un ángel, los ángeles, los ángeles, los ángeles. Y a un lugar más grande, los ángeles, los ángeles... Siempre se ayer los trabajadores de la ciudad de México y el señor de México, por eso no se escribe en la ciudad. Siempre se ha estado en la ciudad de México y en la ciudad de México. Sí. Sí, cuando se nos vengan esos recuerdos de las negatividades que hemos acumulado debemos arrepentirnos y de hecho es bueno que nosotros las reconozcamos las recordemos para que podamos arrepentirnos de esas negatividades es mejor recordarlas, aunque sean que haya pasado tiempo que olvidarlas, tratar de olvidarlas porque nos beneficia más a nosotros estar conscientes de que hemos cometido negatividades para arrepentirnos de esas negatividades cuando hablamos del momento de la muerte ya cuando entramos en ese momento de la muerte dependemos mucho del ambiente que se cree de las condiciones que se vayan creando lo que va a favorecer que tengamos una mente más virtuosa o más negativa porque también hay casos de personas que a lo mejor durante la vida fueron extremadamente buenas, se portaban muy bien y demás, pero ya cuando llega el momento de la muerte hay ciertas circunstancias a su alrededor que la alteran y claro, la llevan a morir con una mente agitada una mente no virtuosa o al contrario, personas que no tuvieron un comportamiento muy adecuado durante la vida pero resulta que cuando se van a morir todo salió muy bien, todo está en armonía y entonces van con una mente muy virtuosa también es verdad que está muy influye mucho el ambiente en el cual uno esté muriendo y así igual que cuando te tocó a ti ayudar a alguien lo hiciste extremadamente bien a pasar ese momento de la muerte pues ahora te toca también pensar en los preparativos de cuando a ti te toque porque a todos nos va a tocar pasar por ese momento de la muerte hacer los preparativos para que dentro de lo que esté en nuestras manos para que pueda salir todo bien Sí, porque en Occidente es un poco más difícil las condiciones pero dentro de las dificultades o lo difícil que puede ser en Occidente en tu caso la ayuda que hiciste fue muy buena Hiciste mucho Otra pregunta ¿Para una persona budista en el momento en que se está muriendo y bueno, que tienes espacio para prepararse para la muerte? ¿Debería lo primero que hacer es tomar refugio o tratar de realizar la práctica e intercambiarse por los demás o invocar la bodhisitana? ¿Qué sería como lo primero que debería hacer? Lo primero que debería hacer es tomar refugio lo primero que debería hacer Do cuando querías? ¿Te酬same que hicieras? pues si uno puede lo mejor, lo mejor lo mejor sería que uno pudiera generar la mente de la bodhichitta en ese momento pero bueno eso sería lo mejor pero si no, el hecho de recordar al maestro recordar al Buda tratar de establecer esa mente virtuosa recordando a todas aquellas cosas a las cuales tú le tienes fe eso te va a ayudar, te va a favorecer pero generalmente la bodhichitta sería lo mejor ¿Alguna otra duda? Antes de continuar ¿Qué se le va a dar la transmisión oral de lo que ha dado hasta ahora? Esta mañana mientras nos estaba dando la explicación también estaba leyendo el texto así que de alguna manera hemos recibido la transmisión aunque a lo mejor hay algunas palabritas o líneas que no se leyeron escuchar Están también entendiendo la adul convinced hay lajes que no Buscar más en y el ¡Suscríbete al canal! Música ... ... ... ... ... Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 name. And we need to be focused on stuff. Like we know these hearts are already alone. alguno logra, el hecho de acostarse de ese lado derecho de alguna manera lo está aplastando y entonces ya no fluye tan fácilmente y si encima también lo estamos tapando con nuestro dedo, el orificio de la nariz, pues así le estamos todavía quitando más fuerza a ese canal donde puede surgir el apego, donde se dice que ahí circula la energía de apego y la energía de enfado. Entonces la estamos como aplastando y así ya no circula tan fácilmente y eso favorece a la hora de morir con una mente más tranquila. Y también se dice que cuando nosotros al dormir tapándonos el orificio de la nariz de derecha, entonces el orificio de la nariz, perdón, cuando nosotros morimos tapando el orificio de la nariz, el orificio derecho, entonces el izquierdo queda más libre. Y si con el orificio izquierdo de la nariz estamos respirando, entonces podemos utilizar la respiración para transferir, pensando por supuesto en tomar... Así con el orificio de la nariz, de la nariz izquierda al estar libre, entonces podemos hacer la meditación en la respiración en la cual primero estás tomando todos los tres venenos de los tres seres que son el amigo, el enemigo, el desconocido, y al tomarlo, primero tomas y después entonces al expirar tú estás dando las tres raíces de virtud. Entonces estás tomando todos los tres venenos y estás dando las tres raíces de virtud a tus tres objetos que son amigo, enemigo, extraño. Y de esa manera, si uno muere así, si uno muere así, entonces ya esa es la transferencia de conciencia de los Kadampas. Ya eso es una manera de transferir también nuestra conciencia, un buen renacimiento. Y claro, para poderlo conseguir uno tiene que aprenderlo, tiene que habituarse a ello. Y de hecho hay una cita de Gese Sekawa que dice, hay muchas instrucciones, maravillosas con referente al tema de la transferencia de conciencia. Pero esta transferencia de conciencia que acaba de describir es la mejor y la más maravillosa de todas ellas. Es la mejor manera en la cual nos aseguramos de transferir nuestra conciencia. Ahora falta si nosotros realmente seremos capaces de hacerlo. Entonces, de los cinco encabezados con los que empezamos el día de hoy, ¿cuántos de... ¿Cuál es el primero de ellos? ¿Cuál es el primero de ellos? El primero encabezado que hemos visto es las condiciones adversas transformarlas en el camino hacia la iluminación. Y el segundo punto que hemos visto es cómo aplicar las instrucciones en una sola vida, en esta vida. Maravillosa. No, 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 no. No, 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 no. Cuando se habla de la compasión, se describe la compasión y también te describen cómo puedes darte cuenta que realmente se ha logrado un nivel de compasión, cuando se ha conseguido esa compasión. Ahora que estamos hablando de adiestramiento mental y todo lo que hemos visto de cómo adiestrar nuestra mente, cómo entrenar nuestra mente en este tema, en otro tema y demás, ahora la pregunta sería, ¿cómo sabemos que realmente hemos conseguido adiestrar nuestra mente? ¿Cuál es la medida, el punto que nos dice, has tenido éxito, lo has conseguido? Y este tercer punto, que es la medida del éxito, Yendo al texto de Chekawa, de Adiestramiento Mental, en siete puntos, dice, Toda la práctica del Dharma se condensa en un solo objetivo. ¿Es verdad? Falando en un solo objetivo. ¿Cuál es la pregunta, si esta pregunta, ¿es un objetivo? Todas las enseñanzas del Buda, tanto lo que ha salido de la propia palabra del Buda como todos los comentarios de su palabra son con el objetivo de suyugar esa visión errónea con respecto a uno mismo. Son con el objetivo de suyugar el aferramiento al yo. El aferramiento al yo. Y entonces, esta concepción del aferramiento al yo, esta concepción de aferrarse a uno mismo, a aferrarse a la identidad, es lo que debemos de erradicar, es lo que debemos de extinguir. Y la manera de extinguirlo, de erradicarlo, es a través de examinar, examinar las actividades de nuestras acciones físicas, de palabra y de mente. Examinando nuestra conducta de cuerpo, palabra y mente. ¿En qué hora de hacer suyugar el aferramiento al Yo, séndar con suyo, síndar con suyo, síndar con suyo. Y ya no sé, asíndar con suyo, no sé, y también lo cual significa hay que examinar, hay que investigar si ese aferramiento a yo está favoreciendo algo, está ayudando a algo o si está perdón, hay que investigar lo que es nuestra conducta investigar nuestra conducta física de palabra y de pensamientos para ver si nuestra conducta que estoy llevando a cabo está favoreciendo, está fortaleciendo a ese aferramiento al yo o por el contrario está contrarrestando o va en contra para eliminar el aferramiento al yo y por eso dice si nosotros después de este análisis que estamos llevando a cabo de nuestra conducta si nosotros vemos que está favoreciendo ayudando a ese aferramiento al yo entonces debemos de buscar transformarla sabemos que eso no está ayudando y si por el contrario vemos que nuestra conducta está oponiéndose o está contrarrestando el aferramiento al yo eso eso es signo de que estamos teniendo éxito en nuestra práctica aunque son aunque aquí está expuesto en muy poquitas palabras tiene un significado muy profundo y de hecho es una manera muy muy bonita de describirlo si nuestra conducta nuestro comportamiento está favoreciendo al aferramiento al yo o si mi conducta y comportamiento está contrarrestando o está oponiéndose para eliminar ese aferramiento al yo para eliminar las personas en la cabeza chúri lovcón se el se otro el el ché chad la 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 ché la ché la ché la ché 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 Y es así, cuando nosotros lo que nosotros estamos estudiando las enseñanzas es investigar. Bueno, el objetivo de estudiar las enseñanzas es para aplicarlo en nuestra vida, aplicarlo en nuestra conducta. Y si nosotros, al estar estudiando las enseñanzas, lo único que está favoreciendo nosotros es que nuestros engaños o emociones aflictivas como el orgullo, la arrogancia, la envidia, el apego y demás están aumentando, pues entonces están ayudando, están favoreciendo a esa actitud egocéntrica. O en otras palabras, están favoreciendo al aumento de los engaños. Y entonces no nos está realmente ayudando, no lo estamos aplicando adecuadamente. Porque a veces estudiamos las enseñanzas con la idea de ser reconocidos por nuestro conocimiento, de que los demás vean que sabemos mucho, convertirnos expertos en el tema, pero no para contrarrestar nuestros engaños. Por eso tenemos que investigar, analizar mi conducta. Si ese conocimiento de las enseñanzas del Buda está aumentando mis emociones negativas, quiere decir que está favoreciendo a los engaños, favoreciendo al aferramiento, al yo. Pero si ese conocimiento que estoy adquiriendo de las enseñanzas y lo veo, si ese conocimiento, cuando yo lo voy investigando en mi conducta, si veo mi conducta y veo que mi conducta está, es opuesta al apego, es opuesta al enfado, está como disminuyendo esas emociones negativas, entonces es opuesta o está trabajando en contra de la aferramiento a la identidad. lo que necesitas para estáb raise de la aferramiento, eso es lo que parecía, Lo que he creade de que es posiblela, lo que no es que apuntara. Había que nuestras enseñanzas es difícil revirtirme, estoy creando una ayuda muy emocionante, esto eso es muyん Slow W natuur, Y bueno, esto lo podemos ver en el caso de la historia de Drontompa, que muchos de vosotros ya habéis escuchado esta historia. Pero es buena porque nos ayuda a ver cómo el estudio de las enseñanzas, al aplicarlas adecuadamente nosotros, nos ayuda a contrarrestar ese aferramiento a la identidad, al yo. Y la historia de Drontompa era que en una ocasión fue a Lhasa y estaba regresando a su monasterio, que él mismo fundó. Y en el camino de regreso al monasterio, pues se encontró con uno de esos... Hay personas que se dedican a ir a casas, a hacer pullas, a hacer recitaciones y pues se sacan un dinerito con ello. Y entonces al encontrarse en el camino, este señor que se dedicaba a hacer pullas, claro, después de estar andando un rato, se dio cuenta que los zapatos le estaban haciendo daño. Y entonces se los quitó. Y como son los zapatos tibetanos, son tipo bota, que son de tela, entonces ató esos zapatos y se los da de una manera muy despectiva, se los da a Drontompa y dice ¡Ey tú, cárgame los zapatos! Y entonces él, Drontompa, sin ningún... No es que estaba pretendiendo y dice ¡Ay, le voy a cargar los zapatos! Sino realmente de una manera muy humilde, cogió los zapatos sin molestia alguna, se los puso al hombro y le cargó los zapatos. Y eso quiere decir, eso demuestra a alguien que realmente está distraendo su mente y entonces realmente el estudio de las enseñanzas está oponiéndose a esa actitud, a ese aferramiento a la identidad. ¿Qué sería de nosotros? ¿Qué pasaría si en vez de darle los zapatos a Drontompa nos los hubiera dado a nosotros? Un desconocido que nos encontramos en la calle y que nos dice ¡Ey tú, llévame los zapatos! ¿Qué haríamos? Empezaríamos a protestar. ¿Y por qué? ¿Por qué te los tengo que cargar yo? Y como ya sabéis también el final de la historia, cada vez que se iban acercando al monasterio, el monasterio es el monasterio de Retin, fundado por Drontompa. Entonces cada vez que estaban más cerca del monasterio, pues claro, los monjes del monasterio de Retin habían salido y estaban formados en línea esperando a la llegada de Drontompa. Entonces conforme se iban acercando, el señor notó que había muchos monjes ahí esperando a alguien en línea. Y entonces le preguntó a Drontompa, ¿Tú sabes qué es lo que pasa aquí? ¿A qué lama estarán esperando que están todos afuera? Y Drontompa con mucha humildad le dice, yo creo que me están esperando a mí. Y entonces ya el señor le dio tanta vergüenza de ver la situación que entonces salió corriendo sin siquiera acordarse de los zapatos. Eso es signo, eso es signo. Esta historia demuestra cómo una persona logra de estar su mente, con el ejemplo de Drontompa. Donde claro, qué ta su mente para casar con mucha humildad de gr�aitlar. Ella era aztuscada, estancada la obra de la gente que él era más feliz y que siempre estabaarbeiten. Pero creo que alguna persona dónde estaba atentada la obra de la поддержación, y si vinca tr Vis distintos de gente que viv Toplet. Se metió un poco chique vivo que vincula estaaquí, la película tiene北os de los parapherencia del himcho, la religión de laases juntas en suENTemente. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Y entonces dice, aquí un practicante lo que tiene que hacer es medir. Voy a mirar cómo lo ponen en el texto. Es decir, de esta manera un practicante tiene que medir, tiene como que pesar cómo se encuentra su práctica. Medirlo, pesarlo para asegurarse que lo está haciendo como debe ser y no incorrectamente. Tiene que analizar su práctica. Sí, pesarla, medirla. No, 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 no. El hecho de que, como aquí dice, el practicante tiene que medir, pesar su propia conducta, es en el sentido de que la analice, vea cómo se está comportando para que así pueda tener la seguridad de decir, ah, lo estoy haciendo bien, voy por buen camino o lo estoy haciendo mal y corregir lo que está haciendo. Y así no se dé cuenta de sus errores y cómo enfocar bien su conducta. Y la siguiente, y aparece ahora una línea que dice, mantén el principal de los dos testigos. No, 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 no. Y en cuanto a los dos testigos, darle importancia a los dos testigos se refiere cuando otras personas nos sirven como testigos de nuestra propia conducta, que están observando nuestra propia conducta y entonces pueden decir, pueden darnos su opinión de decir, está actuando adecuadamente, lo está haciendo bien, lo estás haciendo mal. O pueden también observar que, bueno, antes era una persona que se enfadaba con mucha facilidad, ahora ya no se enfada tanto, ahora ya va mejor, se encuentra mejor. Tomar a los otros como testigos de nuestro propio comportamiento. Eso nos ayuda, pero no es suficiente. No solo eso, es todavía de mayor importancia que nosotros mismos examinemos nuestra propia conducta. Nosotros mismos tenemos que examinarnos para asegurarnos que no nos estamos engañando a nosotros mismos, no nos estamos haciendo los tontos, no estamos perdiendo el tiempo, sino asegurarnos de que nuestra conducta está bien encaminada. Y claro, para ello hay que, el que mejor lo sabe es uno mismo. Uno mismo tiene que servirse a sí mismo como testigo para ver su conducta, observar su conducta. Porque el hecho de que uno también se esté observando a sí mismo es el principal de los testigos, porque el que principalmente sabe si lo está haciendo correctamente o no, y si se da cuenta que no lo está haciendo muy bien, no lo está haciendo correctamente, entonces es capaz de corregir esa conducta. Lo que está haciendo correctamente, no podemos correr, no . Muchas gracias, a tiempos ajudar destinos a la conducta. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Así que, aunque aquí terminamos, la verdad es que somos muy afortunados de que nosotros podamos ver estos temas, estos temas que son enseñanzas mahayanas, somos muy afortunados por recibirlas, pero incluso aunque nosotros tal vez no podamos seguir esas instrucciones de manera perfecta, todavía no podamos, sí que tratemos por lo menos de ser mejores seres humanos, mejores personas, con más bondad, quitarnos los miedos y quitarnos las preocupaciones. Y de hecho, cuando surjan esos miedos, esas preocupaciones, esas angustias, hay que cuestionarlas. ¿Por qué vienen? ¿A qué le tengo miedo? ¿A qué me estoy preocupando? ¿De qué estoy angustiándome? Para enfocarlas bien. Y luego decir, y bueno, ¿y sirve de algo que yo esté preocupado? ¿Sirve de algo este miedo que tengo? ¿Sirve o no sirve? Cuando lo analizamos bien, nos damos cuenta de que la preocupación, el miedo, no nos ayudan en nada, no son útiles para nada. Y entonces, cuando vemos lo inútil que son, entonces vamos a trabajar para quitarle fuerza, quitarle poder, quitarlo de nuestra cabeza. Y así, cuando nosotros nos quitamos esos miedos, esas preocupaciones, lo que va a quedar es estar bien, estar felices, estar mejor. Y por eso, esta mañana Gisela nos decía, tratar de ayudar al otro, a los demás, tratar de ayudar y beneficiar a los demás. Y si no puedes beneficiarles, por lo menos jamás, o procurar por lo menos no hacerles daño. Esta es, ayudar a los demás, o por lo menos no dañarles, es uno de los preceptos de la joya del Dharma. Un punto clave dentro de la filosofía budista. Pero incluso, aunque no se sea budista, si seas budista, como si no seas budista, esta instrucción de ayudar a otro, por lo menos no dañarle, si no puedes ayudarle, por lo menos no le hagas daño, esta instrucción es tan necesaria, tan útil, tanto para los practicantes budistas, como para los que no son budistas. Por eso, tratemos de actuar así, tratemos de seguir esta línea de comportamiento y así nosotros estamos siendo más felices. ¿Cómo? Pues porque estamos creando causas para la felicidad. Este tipo de conducta va a traer como resultado felicidad, porque la felicidad no nos las va a traer otro. La felicidad nosotros la vamos creando uno mismo. Y lo mejor que podemos hacer con nuestra vida es tratar de vivirla, encauzarla bien para ser felices. Y así encontramos esa felicidad. En esta vida. Muchas gracias. ¡Gracias. 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 ¡Gracias.